Sigo grabando, ¿ok? ¿Qué es? Si tú, por ejemplo, estuvimos hablando de las cartas del otro día, ¿no? Si tú respondieses una carta en español con... Espero su respuesta. ¿Cómo podrías ponerlo en inglés? No, parecido, pero no. No, no. Sería. Una construcción que está muy bien. Ahí. Creo que lo hablamos ya, pero se lo ha pasado. So, I am looking forward to your reply. Reply. Reply de... porque... ¿Cuál es la diferencia? Reply y answer. A lo mejor... Y response. Answer es más como... No, no es ni idea. Reply es contestar, pero... Es respuesta, pero de responder. Sí. De contestar. Sí. De tú me hablas y yo te respondo. Sí. ¿Vale? Y answer es como... Da una solución, ¿no? ¿Vale? ¿Y response? Answer. Lo mismo. Está bien. ¿Vale? O sea, tiene ahí ciertas diferencias, pero son muy... Muy, muy, muy discretas para... Para... Un verdad. O sea, no... No te interesan ahora mismo. ¿Vale? Eh... La construcción es... Esto, más... Un objeto, ¿vale? Un complemento directo. Un object. O... Un ING. ¿Vale? Objeto. I am looking forward to... Going... Ehm... Chupao. ¿Cómo te suena? Bien o bueno? No pide el anterior. I am looking forward to going Chupao. También puedes poner... Lo pondría sin el tú. Exacto. ¿Pondría eso? Sin el tú. ¿Chupao en la POP? Yo lo pondría sin el tú. Necesitas... Necesitas algo ahí. Si te suena mejor... O en Holiday. ¿Vale? Que con lo de Holiday... Que se me acababa a mí la S... Podemos volver a entrar, si quieres, en lo de Contable e Incontable. ¿Te acuerdas de los Contables e Incontables? Que vimos que había... Eso lo vimos, ¿no? Creo que sí. ¿Vale? Lo de Too Much... Too Many... Eh... So Much... Esa es la última experiencia. So Little... ¿Vale? Ehm... Pues con eso de Incontable hay palabras que te valen por dos. Es decir, que te valen como Contable y como Incontable. Es decir... Si tú utilizas, por ejemplo... Experience... Y Experiences... Hay uno al que le puedes poner A... De Contable e Incontable... ¿No? No. A-An... De Contable e Incontable... Y otros que no. ¿Cierto? Sí. Agua. An Experience... Si se puede ver... An Experience... Si se puede ver... An Experience... Tiene un significado. Y An... O sea... Sin Experience... Tiene otro. Por ejemplo... Yo... He contratado un paquete de Viajes... De Experiencias... Of Experiences... Aquí tiene el sentido de unexperienced, ¿no? Pero si tú vas a un trabajo y te dicen You have so little experience. ¿Se entiende? O sea, cambia el significado dependiendo de cómo lo utilizan en la frase. Aparte de experience, hay otra. Como por ejemplo... Budget. Room. Espacio o habitación. No es lo mismo. There is no room. There is not any. Bueno, sí, es lo mismo. No, pero... There is... There isn't a room. A ver si se incluye hoy. Left. ¿Chino? No es lo mismo para nada. Eh... ¿Con budget? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedes decir budget contable y budget incontable? No sé, solo me lo imagino de budget, de presupuesto, eh... ¿De budget, de presupuesto? My budget... Vale. ¿Ese es contable o incontable? Incontable. ¿No? Y no podrías decir... Y no podrías decir... Budget está como presupuesto incontable. ¿Vale? De decir... Too little... Too little budget... Too little budget... ¿A qué te refieres en too little budget? A un presupuesto en particular, pero en general. ¿Vale? ¿Vale? Pero si dice... Esto es de aquí. Too many... No sé qué le digo ahí, ¿no? Too many budgets... Lo que trafiere es... Too different compartments of budgets. ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuándo podría aplicar uno y cuando otro? ¿Cuándo aplicaría en una frase? Te lo hago... Even easier. ¿Vale? Toma. Vale. Compare... Budget... To... Hair. There... There... Is... A... Hair... In... My... Eh... Soup. ¿Vale? She has... Very... Long... Hair... Not... Hers... Even though we are referring to hers. Why? Because it is... Just one single hair... And this is... The set... Of hers... In somebody's head. Okay? ¿Se entiende entonces budget? Uno es... One single budget. Two single budgets. Three single budgets. Aunque no te ha sentido single budgets. ¿Vale? Y este es... The total... No? En plan... Este budget... Se refiere a... Por ejemplo... And this one... To every single one... Of them... That they can be... 10K... 20K... 100K... One minute... Whatever... Good? Yes... Okay... ¿Qué más? Hay... Ah... Time... Por supuesto... A time... Is not the same that... Time... ¿Se te ocurre? Una frase en español... O sea, una frase en inglés... Para reflejar la diferencia... Que... Bueno, en inglés... En inglés... What a great time... ¿Vale? I have no time... Por ejemplo... No? No tengo tiempo... En general... Pero... A time... Perdón... A time... A time... Equals... A moment... No? Un momento... Un tiempo... Un momento... Un tiempo... Un momento... Un tiempo... Un momento... Un rato... Es eso... Un momento... Un rato... En español no lo decimos un tiempo... Eh... Lo mismo pasa con space... No es lo mismo... Space... Que... Un restraint... Si dirías... Voy a viajar al espacio... Como dirías... Space... So... I am going to travel to... The space o space? The space, sí. ¿Y esta qué sería? I have no space for you. ¿Se ve mejor? Como he visto en inglés hay un montón de cosas. ¿Vale? Son excepciones. Son palabras que pueden estar en inglés. Tú dices mucho rato, pero dices pasar un buen rato. He estado mucho rato, equals a cuál? He estado mucho rato, which one? This one? He estado un rato, hemos pasado un rato muy bueno. Sí, sí. We've had such a great time, for example. ¿Vale? Ahora... Yo creo que de dramática no te cargo más por hoy, ¿no? Está bien. Vale. Volvemos a fonetica. Fonetics. ¿Ok? Fonetics es el adjetivo, y fonetics es como mathematics. ¿No? No lo mismo mathematics que mathematics. Sí. Vale. ¿Qué? Ahora te dejo a ti elegir. ¿Qué palabra, o un grupo de palabras, o fonemas, o sonidos, te causan bastante dificultad en inglés que quieras practicar? Pues ni idea. Ni idea, ¿no? No, no sé cuál. Lo que tú digas, ¡buah! Esto seguro que no. Pues eso seguro. La que es igual el 2 días. Si quieres. La de pato, ¿tabés? Y pija. No, no, no. Esas son las vocales. Esas tenemos para rato. Pero yo te digo... ¿Y cómo se pronuncia eso? ¿Y cómo se pronuncia eso? Yats. Yats. ¿Vale? ¿Te acuerdas que hay ciertas us? Se pronuncia na. ¿No? Esa u. ¿A qué se refiere? ¿A murciélago? ¿Cómo? Ah, vale. Si lo pongo... Sí, vale. Una t y una b delante. ¿A murciélago o a pelo? Ah, a murciélago yo creo. No lo sé. ¿A murciélago? Yo diría que sí. No lo sé. ¿A etta? Yo creo que sí. O a... No sé. No sé. Estoy andando a ver. No lo pesa mucho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo era esto? ¿Qué digo? No. BAT. ¿Con t. Bien. de iss a dos. ¡BAT! ¿BAT! BANDILANOO MÁLEI? Ese es el pablo 2. Luego te he llevado a YouTube. Bet. Bat. 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 ¿Y el de arriba? Bet. 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 Bat. O sea, bet. Bet. Bat. 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 El bet no me sale. Bat. Es el dedico. Bet. 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 ¿Dónde es el bat? Ole de pero. Bet. Ole de pero, ¿no? Porque... Porque esa U. Esa típica U que se pronuncia A en inglés. Esa siempre se pronuncia así. Siempre se pronuncia así. Igual que la A Escrita A Cuando te digo escrita Te lo pongo entre corsetes Por si acaso Cuando se escribe A Se pronuncia Esto quiere decir, se pronuncia A-E También conocido como Arriba, espalda Sí A-S ¿Vale? ¿Esto qué es? Se dice Inverted V ¿Vale? Esta Es una V al revés No Es como una A en mayúscula Tirándole el palito Pero es una V al revés Pues inverted V ¿Vale? Para que no te vuelvas luego Y esta A-S Esta Se escribe U muchas veces Se pronuncia A Y Se dice Inverted V ¿Ok? Vale Vale De todas formas Eso no es a lo que quería ir Quería ir a esta Y Y Y Y Y Esa Aunque no nos parezca Si yo hago Que es la que siempre pone de comparación Esto te acuerdas de lo que era No Eso se escribe C-H Muchísimas veces La gran mayoría de veces que escucha eso va a escribirse C-H Y si tengo una C-H Y tengo otra C-H Y esto es una E larga Una SWA larga mejor dicho Church Eso quiere decir ¿Cómo se escribe eso? Church ¿Sí? ¿Verdad? Church ¿Qué es? Church Church ¿Vale? Que es como si te digo Search Esa es la misma vocal ¿Vale? Esta Esta tiene mucha más confusión ¿Vale? Una U Una Ea Tienen muchas más Spellings Pero Esta por ejemplo No suele encontrarse en muchos sitios Que no sea una J o una J ¿Vale? Hay algunos Pero creo Pero no suele encontrarse en muchos más ¿Serías capaz de buscarme otra palabra que tuviese eso? Judaísmo No sé No, cabrón ¿Cómo dirías tú? Mira Hay tres formas Creo O más De pronunciar Garaje En inglés Dime una vez Parking No, garaje Parking ¿Cómo se dice en inglés? Parking No Parking Parking En inglés no existe No Parking es aparcando ¿Cómo se puede decir parking en inglés? Carpark Eso es en inglés británico Eso es en inglés británico Y en inglés americano como se dice Parking 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 lot De ahí es donde nosotros jugamos parking Pero parking en inglés a seca Parking No Olvida de ahí ¿Cómo veis un parking over here? Y el minuto es ahí Un aparcando O alguien que está aparcando Se va a pensar No A parking lot ¿Vale? Pero garaje No sé Sí Garaje Garaje ¿Vale? Garaje ¿Está así? Puede ser Creo que nunca he escrito garaje Garaje Estilo francesa O estilo más inglesado O estilo más inglesado O sea ya dentro más de la cultura inglesa Garaje Garaje ¿Vale? Si te das cuenta Lo que te quiero decir es que esta Es la pareja de esta ¿Por qué? Porque esta es nuestro CH Y esta es Yo le digo la D-C-H ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque mientras que esta es moiceless Y quiere decir que tú al pronunciarla Si te pones la La Los dedos aquí Haces Una vibra Lo único que nota es la nuez En todo caso Pero en esta D-D-D-G-Garaje Si quiere vibra ¿Vale? Vibra en la vocal force O con coat Depende de lo que eres Llamarlo Esa vibra Esa no Mucha gente no sabe pronunciar esta Dice I-H ¿Vale? Que te la pronuncia con una J al principio Que es muy parecida a una I Pero más consonántica Se nota mucho la diferencia, ¿eh? Don't judge me. The judges. The judges. Esto lo maneja mucho con Ernesto, ¿no? ¿Con Ernesto? Pues esta palabra se la puse de... De vocabulario, que se tiene que aprender. Bueno, esta es una de las formas que más causan confusión en inglés. The next one could be... Yes. ¿Qué es eso? Gris. Garage. Garage. ¿Vale? Cuando nosotros cogemos esto, lo que estamos cogiendo es el... El... El French. El francés. Totalmente. Y la palabra esta que es... Harash. Algo así. Que es como... Deutrea. Es que no se consigue. Eh... Harash... Me... O algo de eso. No sé quién lo hacemos. Harash. Yes. Harash me. Eso es... Asaltar me. Si. Harash... Es... ¿Qué es lo que se haría con un garage? Porque garage... Es esta. Y Harash... Es esto. Si te fijas... Vamos una por otra. ¿Si o no? Porque estas son pares. Y estas y estas siguen siendo pares. Las D y las D. Voiced... Voiceless. Pero se pronuncian igual. El resto de cosas. Voiced... Voiceless. Pero se pronuncian igual. Esto es lo que quiero explicar. O sea... Garage... Y Harash... Si Harash... Se... Pronuncia con una SH. Que no estoy bien seguro. Harash me. O sea... A lo mejor es una S. No sé si es una S o una SH. ¿Vale? Me dejas un segundo y lo miro. No sé si es una S o una SH. Pero... Si se pronuncia con... Con SH es la misma cosa pero... Voiceless. Vale. Joder... Me he tomatado. Como es la... La clase de ahora. Ideal. Ah... Porque con una R. Vale. No sé si es una S. Vale. Esta. David Lai. Vamos. Va a empezar. Tendré el letreado de mal. Es con una R. Vale. Brass. Y es con S. Vale. Entonces la diferencia sí que cambia ya. Pero... Si nos vamos de... Garage... A... 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 Que no se me ocurre que estén al final. Pero es que estas siempre aparecen al final. ¿Vale? Esa siempre aparecen al final. ¿Vale? Y la SH que como te digo es esa. Que es como una S muy alargada, con los palitos finos y tal. es la pareja junto con la T. Estas suelen aparecer al principio un montón, ¿vale? Should. Should. ¿Qué diferencia habría con un should de poderes? Should. Una es should y otra es should. Esta es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo si quieres te lo explico, pero eso ya es demasiado para ti. Yo te lo digo sin mayor... Hay un divoicing, que quiere decir que muchas veces cuando la D va al final de palabra, pierde un poco la voz. Esto se parece una T. Pero aún así, esta y esta se pueden diferenciar por muchos otros recursos que hay. ¿Vale? ¿Vale? Lo que yo te quería decir es que esta y esta son la misma, pero una vibrando y otra sin vibrar. ¿Vale? Si tú dices... Should. Should. ¿Estás diciendo eso? En vez de shh, 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 shh. ¿Vale? Si la mantienes en el tiempo, va a seguir shh, 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 shh. ¿Vale? No es como las otras, las plausifs, que al cortarse no puede mantener ninguna. ¿Vale? Entonces te piden una vocal y dices ta 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 ta, y dices coño se vibra. Claro, no vibra la T, vibra la A. Ta 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 ta. ¿Vale? es complicado porque además en inglés aparecen muy pocas veces ¿vale? son sonidos tan singulares, que no... Singular 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 Bueno, ¿qué más te iba a decir yo? Bueno, existe una cosa muy graciosa, con esto y con esto, que no sé si te la enseñé ¿Tú te acuerdas de la Pussycat Dolls? Que me ponían a mí en clase de fonética No sé, pero Pussycat Dolls... Don José Monpeán... No lo sé, pero Pussycat Dolls suena fatal Es que tiene que sonar fatal Es como un fragmento de Pussycat Dolls Muñeca, gato... con un coño Pussycat Dolls... entonces ¿Cómo se escribe eso? Pussycat ¿Cómo suena? ¿Pussy? Pussycat es un gatito Pussy es la cría del gato ¿Pero se escribe P-U-S-S-I? P-U-S-S-I-R-O ¿Igual que...? Pussy, sí, Pussy de coño, viene de Pussy de gato pequeño Pussycat Dolls... ¿Esta te la sabes? ¿No? ¿Esta la has escuchado, cabrón? Pussycat Dolls... Mira... A la pérdida, sí, pero... Si no, es que fija ahí... A la pérdida... ¿Qué, no, qué es lo que dice la tibia? Dice, don't you wish your girlfriend was hot like me, ¿vale? Es lo que pasa, que ese fragmento, segundo, no le interesa nunca a mujer. Lo primero que me interesa es el dicto. ¿Tú has visto cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias eso? Don... Doncha. Y la canción se escribe... Lo escriben así, o con un A. Doncha. Sí, lo escriben con... Con su... Doncha. ¿Qué es lo que pasa? Los cantantes. Sí, más o menos. Aquí, esto lleva un A. Esto es un O, ¿vale? Cuando te hago una... Así de a través, una O. Don... Con su T. Y esto... Sería... Que estoy en con esto. Tiene pendiente el borrador, ¿eh? No, tío. Utilizo esto. Va mucho mejor. El borrador, al final, no lo puedes lavar ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Doncha. Doncha. No. Don. Don. Ya. Es como lo de... Sí y ya. ¿Vale? Pues esto es... Don y ya. ¿Qué es lo que pasa? Sí y ya. Sí y ya. ¿No? Que cuando la T y la J se unen... Cuando la T y la J se unen... Y eso para nosotros en pronunciación es CH. Y esta SUA que muchas veces se pronuncia como una... Doncha. Entonces si yo, como inglés, te digo a ti... Don't you think... Don't you... Te puedo decir esa A o una U normal. Muy vacío. ¿Vale? Don't you think that... ¿Vale? Sí. Pero eso es como la propia evolución del inglés. Eso es la evolución del inglés. Es como nosotros en murciano, en vez de decir pues, decimos pues. No. Porque la U y la E juntas hacen la O para nosotros. No. ¿Tiene sentido? Sí. ¿No? Pues eso. Don't you think. Ahora, cuando en vez de ser con una T y una J, es con una D y una J, en vez de juntar esto, Se con un par. Eisho. No. No. ¿Qué es eso? ¿Undes un copo que te gusta? ¿Qué es eso? ¿Undes? Si te fijas lo que está diciendo esto ¿Undes? ¿Vale? También puedes variarlo con una suave ¿Undes un copo que te gusta? ¿Qué es un copo? ¿Undes un copo? ¿Un vaso? ¿Un café? ¿Un café? ¿Un café? ¿Un café? ¿Qué viene? ¿De aquí? ¿Qué es? ¿Tú cómo dices eso? ¿Un copo, off, chi? No, una copo, ti No, para empezar, ¿qué es? ¿No? ¿Una copo? ¿No? Un copo, chi Esa v Esa v ¿Vale? Cuando esto se pronuncia con una f lo que en realidad está diciendo es eso off si no, si es este se suele pronunciar como una V a cappuccino muy british ¿te acuerdas lo que era como se decía pañuelo pañuelo de mano en inglés no no te viro es un árbitro rand 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 ¡Hank! ¡Hank que sí! ¿Te acuerdas? Ahora sí. ¡Ay, ingenio! No te acuerdas de nada. Si empiezas a preguntarte cosas de rompa, no te acuerdas de nada del popular y del mismo, ¿no? No sé, pero... Mira, ¿cómo se dice...? Medias. ¿Tocines? No. Eso te digo. ¿Eso qué? ¿Verdad? No, 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 no. Eso te digo. Es posible. ¿Taites? ¿Qué es eso? El medio. Ah. ¿Y cómo digo...? Aprovechate el cinturón. En un avión. Eh... Bel... Y Perci... Estaba claro desde antes. Te digo el verbo. Ay... Lo que pasa es que ahora, si lo hubiera... Lo hubiera escrito, sabría poner. ¿Sabes lo diferente? Fasten. Ya, pero a mí lo que me interesa es que sepas decirlo. No, no que sepa recibirlo. Eso también. Pero... Me interesa que sepa decirlo. Porque cuando sabes decirlo, sabes recibirlo también. Pero bueno, saber recibirlo es el primer paso para la fase de producción. ¿Cómo se pronuncia? Fasten. 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 Fascinating. Tal vez no lo se da ahora mismo. Eh... ¿Son igual que eso? Fascinating. Fascinating. Si te fijas hace más eficiencia la es. Fascinating. Fascinating. Premio. Fasinating. Eh... Vale. Fasten. Falta que hay algo, ¿eh? Yor o lo que sea Vale Ahora ¿Cómo se dice pajarita? ¿Cómo se dice colpagado? Tai ¿Pajarita? ¿Arco? Bontai Bontai ¿No te acuerdas de arco? ¿Arco o bow? Tai, ¿saltar? Si la llevas atada y parece un arco Es porque cuando tú haces el arco Te va a hacer a un arco, tía De nuevo, el arco, las pajaritas Mira ¿Eso qué es? Ah, bueno Pero ahora ya no hago el arco Ahora es el arco Esto representa la madera Y el hidrotensor Yo creo que estás imaginando la forma O sea, el hidrotensor y la madera Bontai ¿Vale? Le pones aquí un botoncito de acento Y ya está Bueno, yo te voy a decir el truco para... Si te puedes acordarte de todas las formas posibles ¿Cómo se dice esto qué es? ¿Esto qué es? ¿A piece of? Tissue ¿No? ¿Tegido? 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 ¿Cómo es? ¿Tissue? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué más cosas? ¿No nos acordamos? ¿Qué es? ¿Chanda? No me voy a volver a decir tracksuit Tracksuit ¿Qué es lo que dije la otra vez? Tracksuit Sí Vale ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Espérate que piense yo Esta camiseta No pega Con estos pantalones Ay... Joder... Espérate... Sí... Era como que no casaba... ¿Tienes varias palabras? Ya Que recuerde ahora mismo tiene ¿Una? ¿Y dos? ¿Merry? ¿De qué hacer? ¿No se ha de casar? ¿Merry? ¿Tal vez? ¿Merry with? Pero... ¿Merry? 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 ¿Pipi y mierda? ¿Merry? Eh... No sé... No sé... La vivo pero no... La he mirado otra vez esa... ¿Vale? ¿Merry? 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 Pesce... ¿Y eso es...? ¿Cómo se dice partido? Match... ¿Mmmm? Y... ¿Cómo se deletrea? coding aboutcons largely means monsters TCH... OK Ahora ¿Cómo se dice...? Camisa a rayas Stripes Y a cuadro era... Stripes, ¿qué? Camisa a rayas Ah Ah Aquí en medio, patrón Stripes, sosa Pattern, tío Stripes, sosa Stripes, patrón Pattern Por ejemplo, ¿eh? Una de las milas de forma que hay Shed, striped Striped Shed No sé si funcionaría Yo creo que sí Eh, ¿cómo se dice la bandera estadounidense? Utilizando esta palabra De Eleven Stripes Estaba en Stripes ¿Por qué? Porque lleva No estoy seguro, pero creo que era antes Estaba en Stripes Estaba en Stripes ¿Por qué? Porque lleva Sus stars Y sus stripes ¿Sí o no? Eh, no lo sé, tío Ya me han rayado Creo que era Los trece países fundadores Un poco mejor dicho, ¿no? Sí Los trece países fundadores Pero es que si me dices siete también me suelen No sé, tío Creo que eran tres No estoy seguro Será tres Ponerlos en los comentarios Jajaja Venga, ¿qué más cosas? Nos acordamos ¿Nos acordamos de una vez? Aunque cosas no nos acordamos Claro Venga, voy a ver Casi en memoria no me acuerdo ¿Cuál es? Tejer Knit Knit Esa es buena Oh, marido ¿Qué te suena esa? Esa me quiere Esa sí te has quedado, ¿eh? Porque suena es a night No sé No sé No sé ¿Qué era color? Eh, correa de perro Jajaja Aparte ¿No dijimos que era eso? Aparte de eso, ¿qué es? Ah Ah, pues me dijiste que era como lo que se ponía la mujer aquí Nooo El cuello Ajá El cuello de la... Así es V-shape ¿Qué quiere decir V-shape? Bueno, también es correa de perro, ¿no? Sí Vale ¿Qué quiere decir V-shape? Forma de V Forma de V, ¿verdad? Sí Qué bueno ¿Qué más? Un esconde, ¿no? Un V-shape con un esconde ¿Cómo se diría esconde? Pues... Esconde O va muy esconde Eso ya... Se te sale de nivel... B1, ¿eh? Bueno, ya... Pero yo... Pues no lo sé Si te estoy sincero Escote Mira lo que Mira lo que Mira lo que sí Me crea necesidad aquí Escote Neckline Neckline Bueno Bueno... No... no lo suelen utilizar Pone que no... Porque me da como... Algunas que... Neckline... Loneck... Otra que es Scott... Ya está... Ya me comprido... No, no... No suele... Va muy fresca... Ya está... La única que se va a ver encima de eso es... De Coletash... Pero... No sé yo como... Yo... Vamos... Por lo menos... Yo... Hoy le pregunto a mí... Que ya la vamos... Si... Como tiene mucho nivel de paño... No... Pero como diría... En plan... Yo le pregunto... ¿Cómo le llamas a Héctor? No sé... No sé... Ya de agua... Yo lo llamo así... ¿Sabes? Va para la forma no llamar a ella, ¿no? Vale... Eh... De colores... El tema de la droga... Yo te voy a preguntar... ¿Cómo se dice pálido? O rosa palo... ¿Te has quedado blanco? ¿Cómo se dice eso? Eh... White... Pálido... 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 ¿Vale? ¿Cómo se dice oscuro? Eh... Darker... Dark... Darkness... Pálido... 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 ¿Qué más? Si te digo... Light... Light... ¿Qué quiere decir light? En términos de color... Claro... ¿Vale? Ahora... ¿Te repite conmigo iguales? Black Blue Brown Gold Golden Green Grey Orange 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 Pink Pink Purple Purple Red Silver Yellow White Bien, ¿no? No has tenido ninguno que diga salvo naranja Si, salvo naranja Naranja que es Orange Ya habré dicho Orange Ya habré dicho Orange 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 No, Orange Es confiante No sé, esto no me lo he preparado Orange ¿Vale? ¿Te acuerdas? Esa I es como la I de... Que era más tirada una E ¿Vale? ¿Vale? ¿Easy? ¿Easy peasy lemon squeezy? El otro día se lo dije antes y se quedó ¿Y eso que es? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿No? ¿Me han dicho? Y yo creo que por hoy Vamos, está bien ¿Vale? ¿Peasy qué sería? ¿Peasy? O sea, solo con la palabra Lemon squeezy sí, pero... Lemon squeezy sí, pero... Peasy yo creo que es por la rima Yo a lo mejor es por... Pero la palabra es lo que significa ahí Entiendo que está metida ahí un poco en ese sentido A lo mejor es por guisante Peasy 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 muy bueno Eh... no lo sé En plantera siempre pregunta el mando, eh Peasy... No sé No, aquí pone que... Son cosas... T... Ok Eh... Dialect Estoy con... Peasy niño Peasy win No sé Tiene minta de ser dialectal De Easy ¿Vale? O sea, no... No tiene... Mayor... Complicación Vale Joder... Joder... La batería se está volando, bro No sé si se ha... No, tú... Quiero...